Un, dos, tres... Legalizarla, legalizarla No me traten como un criminal cuando quiero fumarla No se dan cuenta que la gente hoy quiere usarla Legalizarla, legalizarla Que no tenga que esconderme cuando yo quiera plantarla No se dan cuenta que a la gente no puede matarla Siempre al mundo han entretenido Babilonia y sus mentiras yo nunca he creído Puede ser que solo en un descuido Te haga actuar como ellos siempre han querido Puedes o no creerte lo que digo Cuando han preguntado yo siempre la he defendido Y aún cuando la critican no he reído Y es que sobre ese tema mucho yo he leído Solo has de saber Que la hierba es curativa y no hace daño mi freno Solo has de saber Que el sistema no quiere que lo veas Solo has de saber Que nos tienen engañados y no nos dejan ver Solo has de saber Que su propio beneficio estamos a su merced Legalizarla, legalizarla No me traten como un criminal cuando quiero fumarla No se dan cuenta que la gente hoy quiere usarla Legalizarla, legalizarla Que no tenga que esconderme cuando yo quiera plantarla No se dan cuenta que a la gente no puede matarla Ando por la calle bien tranquilo No hago daño a nadie Eso siempre te lo digo Que me veas mal Eso nunca lo he entendido Pero entiendo que tú nunca la hayas conocido Y aún la verdad es la que quiero contarla Cuánta gente enferma que no puede encontrarla Y aún todo por nunca legalizarla Y el mercado negro el que puede controlarla Oye, oye Solo has de saber Que la hierba es curativa y no hace daño mi friend Solo has de saber Que el sistema no quiere que lo veas Solo has de saber Que nos tienen engañados y no nos dejan ver Solo has de saber Que a su propio beneficio estamos a su merced Legalizarla, legalizarla No me traten como un criminal cuando quiero fumarla Legalizarla, legalizarla No se dan cuenta que la gente hoy quiere usarla Legalizarla, legalizarla Que no tengo que esconderme cuando yo quiero plantarla No se dan cuenta que a la gente no puede matarla Legalizarla, legalizarla Legalizarla, legalizarla Legalizarla Basta de no ayudar a quemar lo necesitaba Tantas prejuicios al daño no alegran nada Hay cosas que no son siempre como pensabas Acostumbrado a que me cifren por lo que ellos ven Estereotipo lo que quieren Que me corte el cabello que no fume tan bien Que renuncie a mi forma de ser Que yo hable solo de lo que dan por la tele Que vea más por mí que por mi friend Que me dejes de mensaje y que abandonen el reggae Que se alejen del camino a mis pies Basta, tanto egoísmo la gente es desconfiada Una imagen vale más que mil palabras Para juzgarte sin tener culpa de nada Basta de no ayudar a quemar lo necesitaba Tantas prejuicios al daño no alegran nada Hay cosas que no son siempre como pensabas La palabra, la pa' todo aquel que Te quiera cambiar mi friend La palabra, la pa' todo aquel que Como un robot siempre camine Yo me topé con la ignorancia Desde que era pequeñito viví siempre mi infancia Y viendo como la inconsciencia Afectaba a chavales que usaban violencia Vivir de falsas apariencias Ir a por el camino fácil siempre trae consecuencias Prefiero la desobediencia Y seguir toda la vida con mi propia conciencia Date cuenta la diferencia Hoy todos tienen prisa pero nadie paciencia Yo aprendí de la experiencia Dejarlos bien atrás a los que causan demencia Basta, tanto egoísmo la gente es desconfiada Una imagen vale más que mil palabras Para juzgarte sin tener culpa de nada Basta de no ayudar a quemar lo necesitaba Tanto prejuicio, hace daño, no alegra nada Hay cosas que no son siempre como pensabas Lo que ellos quieren, Babilonia, es que no seas quien Desperte la mentalidad de todo aquel Como un robot en la vida, caminen, caminen Lo que ellos quieren, que no pienses y que no vayas bien Que no veas que tú tienes el poder Cambian las cosas y tu vida también, también Por cuantas cosas en tu vida hermano has luchado Cuantas cosas ellos han arrebatado Y hasta ahora tú que cuenta te has dado Mi hermano Los intereses en tu entorno siempre han rodeado En este mundillo con tu falso al lado Que muerde la mano que han alimentado Cuidado Basta de no ayudar a quemar lo necesitaba Tanto prejuicio, hace daño, no alegra nada Hay cosas que no son siempre como pensabas Que me atrapa como nada Se me clava con la gata Seguro que nunca vi nada Será tu mirada Será tu mirada Que me atrapa como nada Se me clava con la gata En la vida yo creía No me pude imaginar Que esa mujer existía No me pude controlar Cuando remueve por dentro un sentimiento natural A mí solo estoy contento Cuando te puedo mirar Ay, ay, ay ay Ay, ay, ay Mami solo estoy contento Si contigo puedo estar Ay, ay Ay, ay, ay Mami solo estoy contento Cuando te puedo mirar Entra a la party, party con semejante body Tiene su money, money, es pura honey, honey Le digo mami, mami, me dice papi, papi Nunca nadie me miró así, eres un tsunami Cuando estoy con ella ya no importa nada Me encanta cuando me llama, me reclama Ya tú sabes ya el ruido en dada Siempre que nos vemos a las seis de la mañana Cuando estoy con ella ya no importa nada Me encanta cuando me llama, me reclama Ya tú sabes ya el ruido en dada Siempre que nos vemos ya el ruido en dada Será tu mirada, que me atrapa como nada Se me clava con la gata, seguro que nunca vi nada En la vida yo creía, no me pude imaginar Que esa mujer existía, no me pude controlar Cuando remueve por dentro un sentimiento natural A mí solo estoy contento cuando te puedo mirar Ay, 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 mami solo estoy contento Si contigo puedo estar Ay, 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 mami solo estoy contento Cuando te puedo mirar Y al no ver final, esta obsesión conmigo va a acabar No sé si merezco contigo estar, voy a intentar, lo tengo que probar No me creo nadie, pero nadie no soy, no por beneficio contigo me voy Este es mi sitio, allá donde estoy, no me voy Le perdí el miedo a poder fracasar, antes que la duda de que pueda pasar Estaré contento si contigo puedo estar Será tu mirada, que me atrapa como nada Se me clava con la gata, seguro que nunca vi nada En la vida yo creía, no me pude imaginar Que esa mujer existía, no me pude controlar Cuando remueve por dentro un sentimiento natural A mí solo estoy contento cuando te puedo mirar Ay, 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 mami solo estoy contento si contigo puedo estar Ay, 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 mami solo estoy contento cuando te puedo mirar Gracias por ver el video.